El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN24, Ruth del Salto, Carlos Figueroa. Estamos junto a ustedes en este horario informativo. Buenas tardes, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde para ti y para todos nuestros fieles televidentes que cada mediodía sintonizan el canal de las Américas? NTN24 es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con cerrar la frontera con México. El mandatario ha vuelto a remeter contra México por la nueva caravana de migrantes que se dirige hacia la Unión Americana. La advertencia de Trump se conoce un día después de que el jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos admitiera que están desbordados por la masiva llegada de migrantes centroamericanos. Así, hacinados en un improvisado refugio cercado con vallas y alambre de púas, permanecen cientos de migrantes bajo el Puente Internacional Santa Fe. A las madres, a las familias y a los niños se les trata muy mal. Y la retórica que se está difundiendo sobre estas familias es completamente falsa y es inhumana. En el grupo hay mujeres menores de edad y niños en brazos. Esto está creando un embotellamiento y una crisis hasta cierto punto. La patrulla fronteriza está a punto de empezar a soltar gente a nuestras comunidades precisamente porque no se puede. En línea con la retórica del presidente de Estados Unidos y ante la falta de recursos, la guardia fronteriza advirtió que han llegado a un punto de quiebre en el Paso, Texas. El segundo corredor con más cruces ilegales en la frontera sur. El lunes y martes comenzamos el día con más de 12.000 migrantes bajo nuestra custodia. El miércoles en la mañana ese número era de 13.400. A fines de marzo el número de detenciones en la zona podría llegar a 100.000, la mayor cifra mensual en una década. Mientras tanto, una nueva caravana de migrantes de Centroamérica y Cuba inició esta semana su recorrido hacia la frontera con Estados Unidos. El presidente Donald Trump recriminó hoy con dureza a México por no detenerlos. México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todo es habladuría y no hay acción. En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó, como en ocasiones anteriores, polemizar con su vecino del norte. No queremos de ninguna manera confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a mantener una relación muy respetuosa con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. En su jalón de orejas, Trump también reprochó a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, mientras su administración ha desviado mil millones de dólares del Pentágono para la construcción de 57 millas de muro fronterizo. Y mientras Donald Trump amenaza una vez más con cerrar la frontera sur, los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras han suscrito un acuerdo que pretende combatir la creciente migración irregular. El gobierno estadounidense asegura que la Unión Americana está enfrentando casi el completo colapso en la zona limítrofe en Washington. Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Según la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirsten Nielsen, este acuerdo firmado con los países del Triángulo Norte va a permitir a los departamentos de seguridad, también de Estado, también de justicia, combatir con más firmeza la trata de personas, también las redes de narcotráfico y crimen transnacionales, así como las pandillas, y por supuesto cooperar aún más en compartir información y también inteligencia entre todos estos países. Decía Kirsten Nielsen, antes de firmar este acuerdo, que se ha pasado de una situación que catalogan como de emergencia nacional a una situación de completo colapso del sistema. Estoy feliz de reportar que nos hemos comprometido para promover la seguridad en la región y no permitiremos que la migración irregular quede a las manos de los traficantes y contrabandistas que pone a los migrantes en sí mismos y a la comunidad en un gran peligro. Así que es en nombre del gobierno de Estados Unidos que estoy feliz de anunciar esta firma de este acuerdo para combatir a los criminales transnacionales para que se expandan en la frontera. Hemos acordado presentar una acción conjunta contra redes criminales. Según Kirsten Nielsen, este acuerdo también va a ayudar a combatir la situación que es de la frontera sur de los Estados Unidos con los centros de detección repletos porque dice que cada vez más las personas que emigran hacia los Estados Unidos son familias, niños, personas calificadas de vulnerables. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, menos en Washington, organizaciones de ayuda a los inmigrantes consideran que este acuerdo está demasiado centrado en la seguridad y deja un poco de lado el aspecto humano. El acuerdo es sumamente preocupante para nosotros justamente porque deja de lado las verdaderas causas por las cuales los migrantes están actualmente huyendo de sus países. Consideramos que son refugiados y este tipo de acuerdo que solo se enfoca en la seguridad, en reforzar las fronteras, en reforzar operaciones entre policías, entre militares, lo que va a hacer es aumentar la migración, no frenarla. Lo que las personas requieren son programas que van hacia el combate contra la corrupción, contra la pobreza, contra la violencia de pandillas, pero también contra las razones por las cuales no carecen de medidas de protección de su gobierno. Según Nielsen, además, se vive una situación sin precedentes en la frontera sur y según datos del Departamento de Seguridad Nacional, se espera que para término de este mes de marzo se contabilicen un total de 100.000 cruces de inmigrantes, con lo cual se establecería un nuevo récord de los últimos 10 años. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN24. Carolina, gracias por tu reporte. Entretanto, el gobierno de México se alista para la llegada de una nueva caravana migrante. Se trata de los que califican la madre de las caravanas, en la que se estima participan 20.000 centroamericanos. Este nuevo grupo de caminantes va a partir en los próximos días desde Honduras. Ante la eventualidad, la Secretaría de Gobernación ha anunciado que se prevé permitir que la movilización avance solo hasta el sitio que está indicado por las autoridades, donde van a ubicar instalaciones migratorias de la Policía Federal y Protección Civil para evitar que sigan su paso hacia la frontera de Estados Unidos, con Estados Unidos. También informó que se van a reforzar los operativos de seguridad con elementos federales en los puntos más importantes de los 1.200 kilómetros de frontera con Guatemala, como es el caso de los 12 cruces ilegales y los 370 ilegales. En Estados Unidos, cada día, por lo menos 130 personas pierden la batalla contra la adicción al consumo de calmantes basados en opioides. Esta es actualmente la principal crisis de salud pública que está afectando el país. La Fiscalía de Nueva York ha presentado una demanda contra seis fabricantes y cuatro distribuidores presuntos responsables de generar este tipo de problemas. Alejandro Rincón tiene el reporte a esta hora. Alejandro. Hola, buenas tardes. En la década de 1990, las compañías farmacéuticas introdujeron al mercado de los Estados Unidos calmantes para el dolor basados en opioides. En ese entonces, aseguraron que no generarían adicción en el público. Sin embargo, más de dos décadas después, la realidad ha comprobado ser completamente diferente. Solo en el año 2016, más de 42.000 personas fallecieron en la Unión Americana por abusar del consumo de estos calmantes para el dolor que se pueden conseguir normalmente bajo receta médica. Es a la luz de estas circunstancias que la Fiscalía Estatal de Nueva York emprende esta nueva gran acción legal contra seis fabricantes y cuatro distribuidores a los que se considera ser responsables principales de perpetuar esta crisis de salud pública en la Unión Americana. El anuncio hecho hoy, aquí en la ciudad de Nueva York, estuvo a cargo de la fiscal estatal neoyorquina Letitia James, quien en los siguientes términos explicó la gravedad y los argumentos detrás de esta acción legal. Estas compañías que son responsables de unas 130 muertes que ocurren en Estados Unidos cada día a causa de sobredosis relacionadas con los opioides y compañías que son responsables de cerca de nueve muertes que ocurren en el estado de Nueva York solamente cada día por culpa de sobredosis de opioides. Esta demanda argumenta que a través de años de un mercado falso, la manufactura de opioides Purdue, Janssen, Melancroft, Endo, Deva y Aldergen han incrementado la malinformación en el público sobre los daños asociados con los opioides. Estadísticas actuales del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos aseguran que entre el año 2014 y 2016 la comunidad latina registró un aumento del más de 50% en el total de fallecimientos por el abuso de estos calmantes para el dolor basados en opioides. Precisamente en ese anuncio hecho hoy participó una persona que empezó a abusar de estos medicamentos en su juventud, ha logrado sobrevivir y entregó la siguiente reflexión sobre lo que ha significado para él ser víctima de abusar de opioides. Es importante decir que en años recientes, en algún momento de mi vida yo fui afectado y tuve un daño por esta epidemia. Y al principio quizás, cuando yo recientemente me recibí estas prescripciones, en ese momento simplemente miraba alrededor, intentando buscar a algunos amigos y algunos doctores que pudieran ayudarme con esto. Pero claramente es un tema muy complejo que necesita ser tratado de forma seria, porque es un camino hacia la destrucción básicamente cuando tomas esa decisión. Esta demanda del estado de Nueva York es revelada horas después de que el laboratorio farmacéutico Purdue, creador del calmante para el dolor basado en opioides vendido bajo el nombre comercial de Oxycontin, lograra un acuerdo en el estado de Oklahoma para pagar 270 millones de dólares como compensación a los familiares de las víctimas por abuso de opioides. Fuentes de la Fiscalía Estatal de Nueva York aseguran a NTN24 que por el momento esta compañía que hace parte de esta acción legal no está en diálogos para lograr este tipo de acuerdo. Sin embargo, por el momento la expectativa es que este caso llegue a los tribunales. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias Alejandro. Y seguimos en Estados Unidos. Facebook bloqueará cualquier tipo de contenido que elogie o apoye el supremacismo blanco. Esta decisión se da luego de la transmisión del video en vivo de un ataque contra dos mezquitas en Nueva Zelanda que dejó 50 muertos. Así es. Los usuarios de esta red social que usen términos relacionados con esta categoría van a ser restringidos a la página de una organización sin ánimo de lucro que combate el extremismo de ultraderecha. Emiliana Molina desde la capital estadounidense nos reporta. De adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Facebook hasta hace poco permitía este tipo de contenido de supremacistas blancos al no considerarlo racista. Sin embargo, después de consultarlo con algunos expertos y académicos han cambiado su postura. De hecho, este tipo de contenido ha estado bajo la lupa tras los más recientes ataques. Por ejemplo, como lo vimos en las manifestaciones en Charlottesville, Virginia, con un grupo de supremacistas blancos y que finalmente cobró la vida de una mujer. Y recientemente, en las últimas dos semanas también, con los ataques en dos mezquitas, donde vimos la transmisión de un video en directo cómo se llevaba a cabo este ataque y que de hecho recibió al menos 4 mil visitas antes de ser retirado. La respuesta de Facebook ante esta polémica ha sido prohibir este tipo de contenido. Sin embargo, algunos líderes sociales aún están pidiendo acciones más contundentes de parte de estas plataformas. También debemos ser mejores y más rápidos para encontrar y eliminar el odio de nuestras plataformas. En los últimos años hemos mejorado nuestra capacidad para utilizar el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para encontrar material de grupos terroristas. El año pasado comenzamos a utilizar herramientas similares para extender nuestros esfuerzos a una serie de grupos de odio en todo el mundo, incluidos los supremacistas blancos. Estamos progresando, pero sabemos que tenemos mucho más trabajo por hacer. Habrán visto los reportes de que Facebook ha dado pasos para extender su restricción de discurso del odio para prohibir la promoción del nacionalismo blanco y el separatismo. Se puede pensar que esos grupos debían haber estado incluidos desde siempre en las políticas sobre discurso de odio, pero de todos modos es positivo que se haya hecho una clarificación luego del ataque en Christchurch. Y en otro golpe a Facebook el día de hoy, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ha entablado una demanda federal, supuestamente porque Facebook está violando la ley de vivienda debido a que le está permitiendo a sus anunciantes restringir quién puede ver este tipo de propaganda basado en características como religión, raza y origen geográfico. Esa es la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y hay alerta en el sur de la Florida por la aparición de cientos de sapos venenosos. Los residentes de la ciudad de Palm Beach son los más afectados. Estos animales ya comenzaron a invadir piscinas, estacionamientos, incluso calles. En Miami, Paola Cerna nos tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, estas ranas bufo están prácticamente por todas partes en el área de Palm Beach. Son unas ranas que tienen una alta toxicidad y es por eso que hay que estar muy alertas y evitar el contacto con este tipo de animales. Doctor Martínez, ¿qué son estas ranas bufo y qué tan perjudicial son para los humanos y las mascotas? Bueno, son unas ranas que son un poquito tóxicas. O sea, estas ranas tienen su piel a tener una toxina que ellas segregan para poder defenderse. Yo siempre digo a las personas, si usted ve que un animal camina despacio o tiene un poco de color, no lo toque. No lo toque porque si él camina despacio y sabe que usted no lo puede agredir. Esa es la gran diferencia. Entonces, este tipo de ranas tiene esa característica y al tener en su piel esas toxinas, cualquier mascota que se acerque a jugar o que quiera morderla o comérsela, van a tener las toxinas y pueden morir inmediatamente. Los niños les puede afectar también porque si tocan esas toxinas pueden ir hacia su cuerpo y hay una reacción primeramente anafiláctica, segunda a nivel cerebral. Pueden terminar en coma y pueden llevarlo a muerte. Y en los adultos también, que menos capacidad porque el adulto es que toque la rana y se la lleve a una parte de la mucosa de la cara o en el cuerpo en general o en la boca. Si no es esa parte, solamente por tocarla no pasa nada. O sea, en el caso del niño es porque todo se lo lleva a la boca. En el caso de las mascotas, que todo lo hacen con la boca, en el adulto es un poco más difícil porque sabe cómo manipular. Ahora, las consecuencias pueden ser serias porque es una toxina muy tóxica, genera una respuesta del organismo muy agresiva y esa respuesta del organismo para defendernos es la que nos puede terminar afectando. Doctor, han dicho algunos expertos que esto tendría que ver con el calor que ha habido en este invierno aquí en el estado de la Florida, que prácticamente ha sido muy corto la temporada de frío. ¿Esto pudiera tener alguna incidencia en que se estén reproduciendo estas ranas en la medida en la que estamos viendo? Correcto, porque imagínate que ellas regularmente tienen un ciclo. Y al no tener ese ciclo del frío, que es la que no les hace poner los huevos en el agua, porque el agua tiene que tener cierta temperatura para que los huevos de las ranas se desarrollen. Como esa temperatura fría no surgió nunca, posiblemente ya se estén reproduciendo muchas más veces que lo que se reproduce regularmente en el año. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martínez, por darnos esas declaraciones. Pues bien, aquí han dicho también los expertos en el tema de flora y fauna a nivel del estado de la Florida que han recibido llamadas no solamente del área de Palm Beach, sino a nivel estatal. Es decir, que este tipo de plaga de ranas se está presentando en todo el estado de la Florida. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace minutos el Contralor General del Madurismo, Elvis Amoroso, anunció la decisión de inhabilitar por 15 años al diputado, presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El funcionario, alineado con el régimen, informó que se presume que Guaidó ocultó o falseó datos de su declaración jurada de patrimonio y, a su vez, habría recibido dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificarlas. Esta medida le impediría a Guaidó postularse a cualquier cargo de elección popular por el tiempo señalado. Esta acción debe ser notificada de inmediato al Consejo Nacional Electoral. Sería este órgano el que la materializaría, bloqueando cualquier candidatura. La sentencia no comienza a regir de inmediato. Solo será hasta cuando Guaidó culmine su periodo de gestión actual para el que fue electo como parlamentario en el año 2015 y debe entregar el cargo en el 2021. Ya son cerca de 80 horas de apagón en gran parte de Venezuela, mientras los ciudadanos intentan sobrevivir en medio de la oscuridad. Nicolás Maduro señala a un supuesto ataque terrorista como el causante de esta crisis en la red eléctrica. Expertos señalan que la situación se va a repetir por el evidente deterioro del sistema eléctrico en todo el país. Es otro día sin electricidad. Desde el lunes los venezolanos sufren las duras consecuencias del nuevo apagón que afecta a la gran mayoría del país. En medio de la crisis Nicolás Maduro reiteró la teoría del sabotaje. Esta vez, según él, se trató de un supuesto ataque terrorista. Ha sido un ataque terrorista brutal. Nunca antes visto. El ataque se hizo con fusil. El diario El Nacional de Caracas informó que un repuesto que se necesitaba en la hidroeléctrica del Guri, que surte del servicio a gran parte de la nación, estaba en el almacén de una subestación. Expertos señalan que la situación se repetiría por el deterioro acelerado del sistema eléctrico y porque en el apagón de hace tres semanas se causaron graves daños a equipos y transformadores que los dejaron muy vulnerables. Tengo ya tres días sin poder ir a trabajar. Entonces, ¿cómo es posible que todo el mundo tenga que pagar esta consecuencia? El presidente encargado de Venezuela reiteró que la corrupción del chavismo es la que tiene al país a oscuras. Mientras el país padece las consecuencias del apagón, Rusia aumenta la tensión política. El canciller se ha referido el día de hoy a la presencia de los aviones y al personal ruso en territorio venezolano. El ministro de Exteriores del Kremlin dijo que esto no representa una amenaza y que los enviados de Putin van a permanecer en la nación suramericana el tiempo que sea necesario. El pleno de la Eurocámara ha aprobado hoy la décima resolución sobre Venezuela de esta legislatura. La iniciativa, que contó con 310 votos a favor, 120 en contra, 152 abstenciones, enfatiza la importancia de encontrar una solución pacífica a la crisis en la nación suramericana. Sin embargo, el texto no advierte del riesgo de una intervención militar, opción que no descartan algunos sectores internacionales como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Colombia, siete militares resultaron heridos luego de que un camión en el que se transportaban fuera atacado con ráfagas de fusil y con granadas. El hecho ocurrió en el departamento del Cauca, escenario de las protestas indígenas durante las últimas semanas. NTN 24 en el lugar de la noticia con Gerardo Arroyo. Gerardo, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Los saludo a esta hora desde el municipio de Santander de Quilichao, hasta la vereda Mandivá. Esto es en el suroccidente de Colombia. Y los saludo porque es en este lugar donde se han venido adelantando los diálogos entre los voceros del gobierno nacional y los representantes de las comunidades indígenas que, por supuesto, están buscando finalizar con la minga, pero también que se logre el desbloqueo de la vía panamericana donde nos encontramos. Hay preocupación aquí en el departamento del Cauca, especialmente en la zona norte donde se han venido registrando algunos hechos de alteración al orden público. El más reciente se dio en contra de un grupo uniformados que venía descendiendo por la vereda Marí López. Esto es en el municipio de Buenos Aires, Cauca, al otro extremo donde nosotros nos encontramos. Y fueron emboscados por hombres que, utilizando fusil, les dispararon y utilizaron también granadas. En este hecho, hubo siete uniformados que resultaron heridos, dos de ellos que presentaron afectaciones en su rostro y también en las manos, y algunos adicionales a ellos que presentaron aturdimiento y que fueron atendidos en el dispensario del ejército. Por supuesto que a esta hora las autoridades trabajan para establecer cuál fue el grupo que atentó en contra de estos uniformados que regresaban de hacer un trabajo de abastecimiento a las tropas que se encuentran muy cerca a una zona veredal. En estos momentos, aquí en la vereda Mandiva, es esperada la ministra del Interior, quien a su vez espera que también hagan presencia los representantes de las comunidades indígenas para continuar esta jornada de diálogos que completa ya nueve días y que, por supuesto, tiene como objetivo principal lograr el desbloqueo de la vía panamericana. Nosotros vamos a seguir muy pendientes desde aquí, desde el departamento del Cauca. Gerardo Arroyo, un informe especial para nuestro informativo NTN24. Gracias, Gerardo. El arzobispado de Chile no va a apelar. La Iglesia Católica del país suramericano anunció que acatará la decisión de la justicia que ha condenado a la institución a pagar una indemnización a tres víctimas de abusos sexuales cometidos por el ex sacerdote Fernando Caradima. Representantes del clero manifestaron su conformidad con el fallo de la corte que determinó que James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo deben recibir 147 mil dólares cada uno para resarcir los daños. Autoridades en México están en alerta. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que aumentó el nivel de emergencia sobre el volcán Popocatépetl tras una nueva explosión al interior de este coloso. La fase 3 de la medida contempla que las poblaciones cercanas a la montaña deben mantener las rutas de evacuación asignadas, verificar que los refugios temporales funcionen de forma adecuada, también hacer simulacros locales y uno regional. El semáforo de alerta volcánica del volcán se ha elevado de amarillo fase 2 a fase 3 debido a la actividad que tuvo un cambio de comportamiento tradicional. La ciudad de Cartagena en Colombia va a albergar la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que arranca mañana. Los principales periodistas y medios de comunicación del hemisferio se darán cita en esta ciudad para hablar sobre libertad de expresión, democracia y noticias falsas. El encuentro va a contar con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro. NTN24 y Noticias RCN son anfitriones del evento. Vamos al lugar de la noticia con nuestro enviado especial Andrés Gil. Andrés, una buena tarde. Hola Ruth, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Aquí en Cartagena de Indias, 12 del día con 34 minutos. El presidente de Colombia, Iván Duque, mañana a las 10 de la mañana será el encargado de hacer la apertura de esta reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Luego de su intervención empezarán entonces los debates, foros, paneles y todas las otras actividades académicas que están previstas para que unos 350 periodistas, dueños de medios de comunicación, directores, trabajadores de medios de comunicación que están citados aquí en Cartagena, empiecen a discutir acerca del estado de la libertad de expresión en el continente, acerca del estado de la libertad de prensa, de la seguridad, de la defensa de la vida de los periodistas y acerca del estado de la democracia golpeada en algunos países del continente, lamentablemente. Además de todas estas actividades que son meramente académicas y del interés del gremio periodístico, pues Cartagena tiene en este evento de la Sociedad Interamericana de Prensa una vitrina impresionante, una vitrina para turistas, para los principales medios de comunicación del hemisferio y una vitrina para la cual está preparada también la ciudad de Cartagena como gran anfitriona. Hablamos con el alcalde de esta ciudad, Pedrito Pereira. Cartagena, la ciudad sede de grandes eventos, recibirá desde este viernes a las personalidades que se reunirán en la asamblea de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estos son los tipos de eventos que queremos que se dejen en Cartagena, que Cartagena sea un destino de actividades como esta. Nosotros igualmente con la prensa siempre estamos defendiendo la libertad de esa gran actividad y vamos a estar ahí presentes. Para las autoridades, esta es una nueva oportunidad en la que se reactiva en la ciudad la economía local y que Cartagena se siga consolidando como el lugar propicio para realizar eventos de todo tipo. Pues vamos a tener lo que nos corresponde, que es muestras culturales de gastronomía, danza, música, para que estos invitados se deleiten con la ciudad y que se conozcan más y además que generen un espacio de convivencia y de disfrute de nuestra ciudad que quieran regresar. La infraestructura, la cultura, el clima y la gastronomía convierten al corralito de piedra en el epicentro de los mejores congresos y convenciones como lo es la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. La libertad de prensa y la libertad de expresión son principios de los cuales cuida la sociedad interamericana de prensa y son también principios básicos fundamentales de la democracia en cualquier lugar del mundo. Es así como durante este evento que se realizará viernes, sábado y domingo, el Estado colombiano rendirá un homenaje y además hará un acto de reconciliación, una petición de perdón a la familia de Nelson Carvajal, un periodista colombiano asesinado en el año de 1998 en el sur del país. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos y mañana delegados del Estado rendirán homenaje y harán ese acto de reconciliación y de reconocimiento a la familia de Nelson Carvajal. Otros eventos que tendremos aquí durante este fin de semana, mujeres en el periodismo deportivo, hablaremos también de fake news, hablaremos del reto que tienen los medios de comunicación ante la llegada cada vez más masiva de medios digitales, en fin, los medios anfitriones somos La República, NTN24, Noticias RCN y RCN Radio. A partir de este momento empezamos de esta manera una cobertura especial. Nos veremos en próximas emisiones. Sigan ustedes, que tengan muy buena tarde. Y avanza la campaña o pre-campaña electoral en España con miras a los comicios generales de lo que va a realizarse en un mes, el 28 de abril. En las últimas horas la crisis energética en Venezuela y las relaciones con México se han colado en el debate político. Marcelo Moncayo, en Madrid, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Desde Madrid, amigos televidentes, avanza en España la pre-campaña electoral. Precisamente desde hoy faltan 30 días para que se den las elecciones generales de este próximo 28 de abril. El Partido Popular, dirigido por Pablo Casado, introdujo dos temas internacionales en este debate político. Pablo Casado puso a pensar a sus electores sobre, por ejemplo, la crisis energética en Venezuela y la respuesta que tendría que haber dado, según él, España al gobierno de México de López Obrador. En España falta un mes para las elecciones generales. Los principales candidatos recorren el país para conseguir más votantes. En las últimas horas, en este periodo de pre-campaña, dos temas internacionales han tomado protagonismo debido a que el Partido Popular los ha mencionado en varias concentraciones. Uno de esos temas está vinculado directamente con España. Para el Partido Popular faltó contundencia en la respuesta del gobierno español a López Obrador, quien pide que el rey se disculpe por los excesos cometidos en la conquista de lo que ahora es México. A pesar de lo que diga el presidente de México, que es de la izquierda populista, amigo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, yo voy a celebrar como presidente del gobierno el quinto centenario del descubrimiento de México de Hernán Cortés. Porque fue una gesta histórica positiva para España y para México, o lo que sería México, porque México en esa época no existía. La crisis energética en Venezuela le sirvió a Pablo Casado para recordar que varios miembros del Partido Podemos asesoraron en su momento a los gobiernos de Chávez y Maduro. Nosotros, sin embargo, hablamos, bueno, no hablo de Podemos, porque lo que hablan es de lo bien que va Venezuela, justo cuando se muere la gente de hambre y se mueren los enfermos en los hospitales, porque no hay luz en Venezuela, que es de los países con más reservas de petróleo del mundo y no tienen energía. O sea, ¿cómo gestionarán los comunistas para que en un país que es una auténtica potencia petrolífera no tengan ni luz para los quirófanos? Bueno, pues eso ahí les asesoró Monedero, les asesoró Rejón, les asesoró el señor Iglesias, por tanto, menos mal que todavía no están gobernando en España. Digo todavía porque ya ha dicho Iglesias que si gobierna Sánchez va a pedir ser ministro. Dios nos coja confesados. Televidentes de NTN24 y oficialmente la campaña electoral comienza este próximo 12 de abril. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid. Teresa May volverá a medirse ante el Parlamento Británico. El Legislativo dio luz verde para que mañana el gobierno someta a votación por tercera vez el tratado de salida del Reino Unido de la Unión Europea. En enero y en marzo el Parlamento rechazó el plan presentado por la primera ministra. Esto obligó a Reino Unido a pedir una extensión del Brexit hasta el 30 de junio. El portavoz del Vaticano explicó por qué el Papa Francisco esta semana no dejó besar su anillo, retirando incluso bruscamente la mano a los fieles que se acercaban. Aseguró que el pontífice buscó con su acción evitar la difusión de gérmenes, especialmente cuando el grupo de personas que tiene que saludar es muy numeroso. El Papa Francisco le dijo a su portavoz que a él le gusta abrazar y ser abrazado por la gente, pero que también teme que ellos, por eso, se puedan enfermar. A ustedes una buena tarde y gracias también por su sintonía con el informativo de NTN24, el Canal de las Américas. Nos invitamos a que sigan informados en Twitter, arroba NTN24, y en la web, ntn24.com. Feliz tarde. ¡Gracias!